Aliados sigue hoy en la web con un nuevo webisodio. Son médicos truchos. Mira, fíjate, pide documento. Pasa el precio, loco, quédate quieto. ¡Ahora te importa! ¡Ahora! Le firmaste un certificado de función azul. Y te iba a saltar que no somos médicos. Entonces vamos a tener que sacarla de acá. Entra hoy a partir de las 8 de la noche y durante todo el día a telefe.com barra aliados y descubrí el webisodio Estreno.